SONIDAS 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 DIONAS SONIDAS 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 Y coja tus maletas y vencerle a ti ¡Ven a vivir sin ti! ¡Ven a vivir! ¡Ahora es para el ángel, voy a vivir, me voy por ahí! ¡No voy a preocuparme en paz! ¡Nunca me diste amor! ¡Mujeres por ahí! ¡Peores dibujas y demás! ¡Ya lo caigo en tu juego! ¡No te hablaré de un millón en mi defensor! ¡Tú me caerán, mi corazón! ¡Ven a vivir, me quiero, mi dispensación! Por más que trates, no podrás cambiar Tu forma de pensar, vas a lamentar todo ¡Oh! ¡Haz enfrentarte con la dura realidad de que te doy! ¡Séntalo, me voy, me voy, me voy! ¡No lo siento, no caes en tu peco! ¡Ven a vivir sin ti! Voy a anular las apuestas en un juego por tal del amor Tú me robas desde la vida, tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a mí Y tú también tú, a tu oposente, es más complicada que este género La sentía a él, en la record, en la record Ya todos saben, somos la fórmula y más cómoda que nadie sabe Tú me robas desde la vida, tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a mí Y tú también tú, a tu oposente, es más complicada que este género